No te crees el micrófono Sincronización Andrea Oroz 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 volvemos a agradecerles. Seguindo con los agradecimientos, queremos agradecer mucho a Silicon por habernos prestado su casa, espero que estén cómodos. ¿Están bien? ¿Están comiendo bien? Bueno, la Feria Gastronómica, muchas gracias también por haber participado. En principio agradecer a José Lo y toda su gente de cultura, nuestros grandes amigos, Marcelo Lucchetti, Pedro y Fran, bueno, todo el equipo, no me quiero olvidar de nadie. Gracias, muchas gracias a Alejandro Gutiérrez por todo el apoyo y la ayuda. Muchas gracias al IPS, al IPRODA, bueno, a la gente de Sonido, Lemo Uriño, Adrián, muchas gracias. Al Polak, querido, que es un... Tenemos así soldados que vienen haciendo esto desde que no era tan grande, ¿no? Éramos poquitos en algún bar, medio recóndito de la ciudad. Bueno, no voy a aburrirlos más. Quiero presentar a mis amigos Fernando Quintana, la guitarra, y Facundo Quintana, en la batería. Mi nombre es Diego Vergara. Esto recién empieza. Quiero un gran aplauso para Tato, para Laura, para Itzel y su banda, para los Unus Mundus, a los Kizuko. Se vienen muchas sorpresas más. No, bueno, pero no tocaron todavía bien. Se viene, se viene eso. Me tiran letra acá. Bueno, tocamos un par de temas más. Acá vamos a tocar un tema que se llama Muy Hermoso, que nos encanta tocar, que se llama I'll Be Seeing You. Y ahora vamos a tocar un tema de John Coltrane. Vamos a tocar un tema de John Coltrane, que nos gusta mucho, que se llama Moment Notice. Música 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Terminamos con el video? ¿Tenemos 10? Bueno, vamos a darnos a tener... Tenemos el placer de tener gente que nos va a acompañar. Así que nuestra primera invitada de la noche va a ser la señorita Itzel Rojas. Un fuerte aplauso que la escucharon recién con una banda que se llama Itzel Rojas and the Group Service. Itzel nos va a delitar una bella canción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¿Compartimos? Bueno, mirá. Me cambiaste la tonalidad, Itzel. ¿Viste cómo es? ¡Ay, pero! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Pará! Igual... Wait a minute. ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! Eh, te vas a Pari, güey. ¡Ahí está bien! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Miancia ingredients! Beauty Why change Your dreams to dust My heart is yours But ask your own If you should Leave me Leave you Never If I should lose you The stars will fall from the sky If I should lose you The leaves will wait and die The birds in May time Will sing along for refraining I will wander around Hating the sound of rain With you beside me The rose will bloom in the snow With you beside me The rose will bloom in the snow I gave you my love But I was living a dream And even would seem in vain If I ever lost you The mountain The rose will bloom in theattle The rose will bloom in the snow ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Un, dos, tres 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 Un, dos, tres